Bienvenidos una jornada más al canal de estrategias de inversión en el que, como en cada jornada, pues tratamos de buscar explicaciones a lo que está pasando en los mercados financieros y muy especialmente en el nuestro. Hoy lo vamos a hacer con la ayuda de Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos, Eafi. Araceli, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? Buenos días. Muy bien. Bien, pues fijándonos en un mercado, en el caso del IBEX 35, en el que parece asentarse sobre esos 11.000 puntos, esperemos además que con ese logro que lleva acumulado en lo que lleva de semana, un 81% cierre en positivo. Veremos a ver cómo va transcurriendo la sesión, pero sin duda esta semana está marcada por esa presentación de la OPA Hostil de BBVA sobre Sabadell. ¿Qué opinión te merece esta oferta? Pues sí, el IBEX, bueno, en el mercado español, ¿no? Tenemos este culebrón de primavera. Casi no, porque ya se está convirtiendo en un culebrón, dado también la denuncia que ha remitido Sabadell frente a CNMV de que burna la OPA. Bueno, no sé, esto yo creo que ya está un poco embarrándose con temas políticos, está a la vuelta de la esquina de las elecciones catalanas, con lo cual, bueno, pues quitando de, dejando a un lado este embarramiento político, bueno, creo que al final las negociaciones amistosas, no llegaron a un buen término, creo un poco por lo que se dijo, ese reparto también de, bueno, pues esos directivos y esas consejerías que no quedó claro, ¿no? Los altos cargos y, bueno, pues para los accionistas del Sabadell, al final, pues la OPA aún tiene atractivo, ¿no? Porque la OPA está pagando una prima por Sabadell, en torno al 18%, a cierre de cuando presentó la OPA Hostil, ¿no? Que se cotizaba en torno a 1,79 y la OPA es a 2,12, con lo cual para los accionistas de Sabadell aún positivo, la reacción del mercado que tuvo ayer ante este OPA Hostil, pues es la lógica, ¿no? Bueno, el comprador es el que cae en mercado, dado el esfuerzo que tiene que hacer para realizar esa compra y el que es comprado es el valor que sube, ¿no? No obstante, esto irá a más largo plazo porque tiene que pasar también, bueno, pues por el regulador europeo, por el Banco Central Europeo, por la CNMV, en última instancia también por el Gobierno de España, con lo cual los plazos van dilatándose y por lo menos tendremos en estos, hasta finales de año, yo creo que estaremos con el rumrum porque son más o menos seis meses hasta que al final se ve si la OPA sale adelante. MMOV seguirá con el folleto, presentando el folleto definitivo y va a seguir con sus plazos, ¿no? Bueno, todo lo que se está diciendo un poco también, ¿no?, de, bueno, pues es positivo para el financiero, pero no es positivo para la economía real porque hay mucha concentración de bancos al final en España, ¿no? Es cierto que hay más concentración, antes de la crisis financiera teníamos en torno a 55 bancos, ahora en torno a 10 bancos, pero también las exigencias que tiene el regulador europeo, que es donde están adscritos los bancos, ¿no?, de España, pues también hace que se tienda a esa concentración por una bajada de costes, unas energías y una mayor rentabilidad de la empresa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también a nivel europeo se tiende a esa concentración. Recordemos también que, bueno, pues estamos en un mundo global, también es una competencia, los bancos también online también tienen su mercado. Al final yo creo que vamos a ir a un sector financiero, bueno, pues más especializado y en bancos grandes que sean globales y bancos más pequeños que sean especializados en determinadas áreas, ¿no? En cuanto a pérdida de empleo, bueno, pues es lo que tienen las concentraciones en las grandes empresas, pero bueno, no creo que sea, bueno, pues un gran escollono para esta concentración. Ya te digo, largo plazo, seis meses por lo menos, si no es más plazo, y seguiremos con estas historias de tira y afloja, pero es la tendencia en Europa y lo que también pretende, yo creo, el regulador bancario. Sí, ya lo viene diciendo, o bueno, ya lo dijo en numerosísimas ocasiones el vicepresidente del Banco Central Europeo, el español Luis de Guindos, incluso durante la pandemia. Así que llevamos ya cuatro años hablando claramente de este tema. También nos gustaría conocer tu opinión a colación de la presentación, además hoy mismo, esta misma mañana, de los resultados tanto de IAG, del holding de aerolíneas y del hotelero Melia Hotels, tu opinión sobre el sector turístico tanto en España como en Europa. ¿Cómo lo ves de cara al verano? Sí, pues vemos que el sector turístico dentro del sector servicios, ¿no? Es uno de los sectores que está tirando dentro de la bolsa española y europea, ¿no? IAG, como comentas, y Melia han presentado resultados. Han sido ambos mejores de lo esperado. Melia también mantiene el guidance, aunque hay en esas cuentas un pequeño aumento de deuda, pero es estacional. Bueno, pues mantiene el guidance 2024, un roce en torno al 6%, y IAG, más o menos igual, mantiene guidance, mejores resultados. A nivel operativo, a nivel financiero, las dos compañías lo están haciendo bien. Está esos resultados recogiéndolo positivamente el mercado, ambas están subiendo y también tenían un mejor comportamiento respecto al IBEX 35. Vemos también que eso relacionado con el entorno macro, vemos que el ISM servicios y el PMI servicios es el que está, por así decirlo, tirando de la economía y tirando de esa economía europea cuando unas manufacturas por debajo de 50 que indicarían recesión, pero el compuesto lo tiene copado el sector servicios. Buenas perspectivas. No obstante, también vemos que a nivel deuda son unas empresas más endodadas, vienen de una situación de hace cuatro años ya de COVID complicada, difícil que están intentando superar. No obstante, bueno, pues Aerolíneas aún están en niveles del 2019, aún no se ha rebasado ese límite. Digamos que veríamos más factible estar expuestos al sector turístico en renta fija más que en renta variable. Hay buenas ahora mismo oportunidades de crédito, de emisiones en este sector y son menos volátiles la renta fija que la renta variable, por lo cual positivos en el sector, pero más por el lado de emisiones en renta fija. Hablemos de la dinámica, si te parece, de los tipos de interés. Hoy conoceremos las actas del Banco Central Europeo de la última reunión, la del 11 de abril. Y lo cierto es que ayer volvió la expectativa positiva a Wall Street con esa séptima sesión consecutiva en el Dow Jones, gracias a ese dato de las solicitudes manales de subsidio por desempleo que parecían, bueno, pues mejorar el ánimo de los inversores respecto a una bajada de los tipos en Estados Unidos antes del fin de año. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, los bancos centrales lo que nos están diciendo están muy pendientes de los datos, ¿no? Entonces, pues igual que el mercado, ¿no? Al final, el mercado intenta adelantar lo que pensarán los bancos centrales en la próxima reunión viendo los datos que tenemos. Los últimos datos conocidos de la economía norteamericana, pues vemos un cierto enfriamiento, una cierta reventización de la economía, con ese mercado de trabajo un poco estabilizándose, incluso creando menos puestos de trabajo, con unos datos de confianza del consumidor, datos de confianza empresarial por debajo de lo esperado, con lo cual, bueno, pues eso ha animado el mercado a pensar que la reserva federal iniciaría la bajada de tipos ya no en junio, ya no hablamos junio, sino en septiembre, ¿no? Y que haría dos bajadas de tipos en septiembre y diciembre. Por el otro lado, el Banco Central Europeo que comentabas, en distintas declaraciones que también ha realizado el de Indos, deja entrever que la primera bajada de tipos será en junio, ¿no? Se adelantará a la reserva federal y en junio tendremos esa bajada de tipos, con lo cual, bueno, pues también ánimo inversor para la renta variable europea. Banco de Inglaterra también se tuvo la reunión esta semana, el jueves, y también se dejó entrever que la bajada de tipos podría estar cerca, en este caso en agosto, con lo cual tendremos una segunda parte del año, pues con condiciones financieras más laxas. También tendremos que estar muy pendiente, yo creo que lo que va a imprimir más volatilidad, pues son los datos, pero los datos que vengan de la economía americana, ¿no? La semana que viene tenemos datos de IPC en Estados Unidos y datos de precios de producción en Estados Unidos martes y miércoles, con lo cual podremos tener volatilidad la semana que viene a mitad de semana en los mercados si ese dato de precios no se sigue una senda de garantización que es la esperada por el mercado. Con lo cual, bueno, de momento hemos empezado bien en mayo, el de Selenme y Huawei, ¿no? El vende en mayo y vete y ya vendrás en noviembre, pues por ahora le estamos ahí sosteniendo, pero no descartamos volatilidades en las siguientes semanas dependiendo de los datos macro que conozcamos. Pues estaremos muy atentos a esos datos, a esas cifras especialmente que nos llegan de Estados Unidos, y especialmente relativas a los precios de consumo, a la inflación que es la que marca sin duda el devenir de los tipos de interés, a uno y también a otro lado, del Atlántico, Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos, EACI. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a nosotros. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Chao, chao, chao.